Les sorprendió a mí también, 10 más a las 10 de la mañana, que se estén llevando los cactus de manera ilegal hasta otras latitudes, que puede costar un millón de pesos un cactus. Aquí tenemos varios cactus, plantas preciosas, no sé si digo bien al decir plantas, lo vamos a conocer de inmediato. Aquí tenemos estas especies y vamos a conocer el por qué está ocurriendo esto actualmente, que es un delito, por cierto. Está con nosotros María Carolina Gasmulli, ella es del Departamento de Fiscalización de CONAF. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Y Álvaro Alegría, que es de Cactácea Chile, arroba Cactácea Chile, ingeniero de profesión, pero experto en Cactácea, que veníamos también en la nota. Muchas gracias, bienvenido. Contémosle, ¿qué tienen estas especies? Estas que están aquí, entiendo que son particularmente las que son acá arriba, mire, estas son las que son apetecidas por los traficantes. ¿Qué tiene esto que ha generado todo un negocio oculto de robo y de tráfico de cactus? Ya, es que principalmente hay dos géneros que crecen en el desierto de Atacama, ya, y es un específico. El género Copiapoa es género endémico, o sea, solamente crecen una distribución muy pequeña de nuestro desierto. ¿Esos son estos que están aquí? Justamente, estos que están acá. Entonces, llama la atención para coleccionistas extranjeros, principalmente, tener uno de estos dentro de su colección. Además decían ahí que crecen muy lento. Muy lento, claro, uno de gran tamaño puede tener aproximadamente 30 años. ¿Qué tiene este de acá? Este, por ejemplo, es una copiapoa cinerea producida desde semillas. Qué importante que sean producidas desde semillas, porque finalmente lo que sucede es que van al desierto y se los desentierran y los sacan la planta completa. El hoyito que decíamos que la sacan entera. Esta planta puede tener 15, 20 años. Porque sí, en este tamaño. En este tamaño, por lo tanto, y con condiciones de vivero. En el invernadero, tú la riegas casi todo tiempo, en cambio en el desierto no reciben un riego, solamente con la camanchaca, por lo tanto su crecimiento es mucho más lento. Una planta en el invernadero que puede tener 15 años, quizá en el desierto puede tener 50, 70 años. ¿Y son atractivos porque son especies poco habituales? Porque son difíciles que crezcan, a propósito de lo que ustedes decían, por el hábitat donde viven. ¿Por qué está como atracción por este tipo de plantas? Porque uno legítimamente podría decir, no, pero hay plantas más, no sé, con más colores, como que se ven más vivas. Claro. Principalmente es porque crecen en condiciones muy extremas, o sea, son unas sobrevivientes en el desierto de Adacama y son poblaciones muy reducidas. Entonces, es muy especial tener una de estas especies. Exactamente, sí, adicionalmente el tema del coleccionismo, un coleccionismo que no es responsable, que finalmente es lo que sucedía hace un par de años con el tráfico de marfil, que buscaban, mataban a un elefante por tener un marfil. Acá es lo mismo, por tener la especie más rara que crece en el desierto y adicionalmente sucede que hay especies, por ejemplo estas, que son de las más traficadas, que son las copiapoas, que en el desierto se generan bajo mucho estrés. Y tiene un color muy blanquecino, más blanco y con unas, como colores, como una cera blanca. Perfecto. Que tú en el cultivo no la puedes lograr. Por lo tanto, el coleccionista... Quiere el blanco... Tiene esta, la tiene, y tiene 50 de estas. Claro. Pero el que es la más rara, la rara que tiene 100, 200 años. Y se puede mantener, porque si es que están al desierto con las condiciones que ustedes dicen, y después te lo llevas, no sé, a un vivero o a un lugar adecuado de manera artificial, puede perder el color o puede morir incluso, ¿no? ¿Cuál es la...? O sea, sí, se puede mantener, porque igual son especies rústicas que con un poco de cuidados, comparado que en el medio natural no los tienen, se puede así sobrevivir. Y ahí, bueno, tenemos el caso de estas cactáceas que se las llevaron y que fueron incautadas en Italia, aproximadamente 800, y que nosotros las repatriamos, y ahora estas están sobreviviendo. Y han sobrevivido todo este tiempo. Claro, por supuesto. Con el vía increíble allá, para acá. Todo, todo, sí. ¿Y las van a reubicar en el desierto? ¿Esa es la idea? Justamente, la idea, bueno, este centro de rescate que tenemos, que, bueno, y toda esta gestión la lideró CONAF, pero con el apoyo, por supuesto, de todos, de otros organismos nacionales e internacionales. Y están, llevan 18 meses ya en este centro de rescate y las condiciones son espectaculares. Estamos viendo, miren, justamente cuando fueron encontradas estas especies. Justamente, sí, en Italia. En Italia, sí. Y que fueron después, traídas de vuelta a Chile y hoy día están en este proceso de conservación. Justamente. Dos preguntas. Sí. Tiende a pensarse, ¿no?, que, como algunos otros cactus, tienen algún tipo de propiedad alucinógena que se podría desarrollar alguna droga a partir de ello. ¿Es parte del atractivo? Eso por un lado. Y la segunda, ¿existe una forma legal de que yo pueda tener uno de estos cactus, por ejemplo, en mi casa? Eh, por supuesto. Ya. Eh, sí. Mira, si tenemos que se fijar que hay una mesa acá al lado, que estas son principalmente especies que son exóticas, que son las que se venden principalmente en Chile, en viveros, que uno los puede comprar fácilmente, a precio económico, sin problema. Las copiapobas y las eriosísicas, que son plantas chilenas, es más difícil encontrarlas en viveros. ¿Por qué? Porque la gente no tiene mucho conocimiento de cómo reproducirlas, pero son bastante fáciles. Y, adicionalmente, sucede una cosa que es importante destacar, que, aparte del tráfico hacia el extranjero, también está sucediendo mucho que ahora, en invierno, se empiezan a robar cactus de la zona central de Chile, de la costa. Ya. Y los venden en la feria. De hecho, hay las señoras que nos están viendo, cuando vayan a una feria acá en Santiago, nosotros hemos recibido hartas denuncias de gente que vende cactus robados de su hábitat, de aquí, de la zona central de la costa. Quintero, los molles, que se los roban. Y los venden en feria, en Santiago. Y tienen cajas. Por ejemplo, hay una foto, que este se llama Ereucisicodimacensis. Es un cactus que es endémico de la zona de Putaendo, San Felipe. Y que van al cerro, cortan, cortan, pero que están con una flor maravillosa, fucsia, y tienen una caja llena con cactus que los venden por 2.000, 3.000 pesos en la feria. Eso también es un tema que está afectando bastante, y que la gente cuando vaya a la feria tiene que tener cuidado. Cuando están principalmente como en caja, cactus grandes, como de este porte, a un precio de 2.000, 3.000 pesos. Esa foto, si te fijas. Tienen una flor. Tienen flor muy... Esa es esta, que está acá. Sí, y bueno, agregar un poco a eso es que es súper importante justamente el apoyo como de la ciudadanía para el cuidado y la conservación de los cactus. Porque si ven una situación así, se puede hacer una denuncia a través de la página de CONAF, y con esto, CONAF va a ir al lugar y puede así encontrar o in situ o buscar el posible infractor, etc. O sea, hay una consideración. Y lo que yo preguntaba de los potenciales efectos alucinógenos que podrían tener, sabemos que hay algunas especies en el norte, San Pedro, que se buscan para ello. De los cactus chilenos no tienen propiedad alucinógena. Ninguno. Ninguno. ¿Y algún otro efecto? Bueno, en la zona de Coquimbo está el copao, eulín y ácida, que hacen pisco sour, hacen... Ese tiene un manejo más responsable, que el fruto del copao se puede comer y hacen helados de copao. Sí, porque yo he probado el helado de copao. Exactamente. Y el copao es un cactus. Es un cactus. Cuando yo digo estas plantas, ¿hablo bien? ¿Qué hago? ¿Son plantas? ¿Nos referimos así a los cactus? ¿Son plantas? Claro, son plantas, sí. Y dentro del mundo de los cactus uno se imagina ya esto, los típicos, un cactus, espina, ¿no? Pero aquí vemos otras, las suculentas, todas estas plantitas también son de la misma familia. ¿De la misma familia? Las suculentas, o sea, todos los cactus son parte de las suculentas, pero no todas las suculentas son cactus. Justamente. La gracia de la suculencia es que tiene hojas que, o sea, materia que tiene, que junta agua, que acumula agua. Todas estas que tenemos aquí, que hoy día como que se da mucho que te regalan de pronto, si como una suculencia te crecen, se ven bonitas. Sí. O esas que llaman como de la fortuna, de la suerte, una que es como... Sí, hay hartas variedades, pero finalmente yo creo que el mensaje para las personas que nos están viendo es que propagar cactus chileno es bastante redituable, pero también es bastante fácil. Mucha gente, para evitarse el problema de hacer una investigación de cómo se reproduzca un cactus y venderlo, van y lo roban. Pero, por ejemplo, aquí trajimos una especie que son copiapobas chilenas. ¿Ese se alcanza a ver? ¿Qué tinta? Que este es un semillero de semillas. Déjalo ahí un segundo. Ahí, ahí, ahí. Este es un semillero. Manténlo ahí, manténlo. Y esto tiene un poco más de un año. Mire. Una plantita de una copiapoba que una familia puede, si quiere, tener un vivero, puede venderlo y tener buenos precios, pero desde semillas. Y que no es tan difícil porque finalmente se producen estos ambientes de alta humedad y que tú puedes generar muchas cactus para vender y no ir a sacar al desierto. Pero eso es más lento. Lo que hablamos es no ir a sacar al desierto. Justamente. No hay problema con que se creen desde semillas, es lento, sí, pero el tema es no ir a sacar del desierto. Realmente, si la gente puede tener estas copiapobas nativas endémicas en sus casas, pero tiene que comprarlas en viveros que reproduzcan artificialmente estas especies y que no las extrañan del medio natural. María Carolina, si alguien es sorprendido sacando un cactus desde el desierto o comercializando el cactus, ¿hay una sanción importante? Por supuesto. Bueno, dentro de la legislación nacional está la ley de bosque nativo en el cual se necesita un plan de trabajo de extracción de formaciones serofíticas. Las cuales están compuestas por este tipo de especies y se necesita, y si no se cuenta con esto y se está haciendo una extracción, hay una infracción de por medio. Una multa. Claro, sí. Oye, Álvaro, esta gente está preguntando por las especies que están acá abajo, que esto que parece que tuviera pelo o una telaraña. O algodón. Este es un cactus que es de la zona de Perú, Bolivia y de la puna, que finalmente atrapan la neblina y con eso se... ¿Igual que este? Igual que este. No son el mismo, pero son menos emparentados. Pero eso blanco que se ve es del cactus. Es del cactus. No es que hayan filamentos que estaban ahí. No, es del cactus. El cactus es así. Hay una adaptación para atrapar la humedad. Qué bonito. ¿Y este de acá? Ese es un San Pedro. Este es el San Pedro. Este es el famoso San Pedro. Este es el famoso San Pedro. Perfecto. ¿Lo ven ahí? Mirá. Ese es como el más popular. Es el más popular. Como ese también, ¿no? Sí. Bueno, este es el que se ve que tiene acá. ¿Qué caldito? Es el más... El que toda la gente debería conocer, que es de la zona central de Chile. Este, ¿cata? Ese. El que está abajo. Ese de aquí. Como el más... Sí. Este de aquí. Sí, ese es el eucostel chileoense. Es el clásico Quisco, que en todos los cerros de la zona central... Se dan. Es importante destacar que, como el hotspot de cactus está en el norte, pero en casi todo Chile tenemos cactus. Claro. En Santiago ya quedan pocos, porque finalmente los cerros han sido bastante devastados y han ido desapareciendo. Por lo tanto, es importante cuidarlos, conocerlos y tratar de aprender a reproducirlos, que es importante. Yo me estaba acordando ahora que había como creencia antes que... Dos. Una, que el cactus traía mala suerte si estaba en la casa. Y la otra, que era justamente para evitar y alejar las energías negativas. ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Esa es la historia? Sí, sí. Yo creo que finalmente los cactus atraen pura energía positiva, porque finalmente son especies que se han logrado adaptar a las peores condiciones... A la sequía que hablamos, ¿no? ...y puedan sobrevivir. Finalmente, eso es como un aprendizaje para la gente. Y por eso lo lento de su crecimiento, ¿verdad? Exactamente, exactamente, en el hábitat. Uno en vivero igual puede conseguir más rápido y se puede lograr... Pero como tú decías, por ejemplo, en el caso del copia... Copia poa, cinerea. Que nunca va a tener el color que tiene en el desierto, que es lo que le llama la atención a los... Exactamente. Y las espinas de los cactus son peligrosas. O sea, dolorosas es que te piché, pero no es que tengan algún tipo de veneno. No, 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 para nada. Y es de distinto tipo de espina, ¿verdad? Claro. Porque pareciera que hay algunas que son como muy, digamos, marcadas y otras que parecen más peluzas, pero eso no... Esas son adaptaciones para el tipo de hábitat donde se sobreviven. Finalmente, esta, por ejemplo, esta que está acá, vamos a mostrarla, que está bien bonita y bien... ¿Alcanzo a verla después? Esta se llama Eriosis caravantae. Esta especie... No déjalo ahí, por favor. Ahí, esta especie. No lo mueves de ahí, déjalo ahí. Es pequeñita. Todavía. Pero esta crece solamente en la cima del Cerro de la Campana. ¿Solo ahí? Solamente ahí. Solamente en la cima del Cerro de la Campana. Por lo tanto, una especie que es microendémica y finalmente una joyita que a la gente... Mucha gente le gusta porque es la... No, la murística. Es la característica. Eso es lo que tienen, claro, estas especies. Es que solamente... Si uno sube, a las 6 horas de subir al cerro, va a llegar a la cima y te va a encontrar con esta especie creciendo ahí. Estas son de vivero. Estas son de vivero, exactamente. Todas estas especies son de vivero. Ahí estamos viendo en pantalla, ahí justo detrás, Felipe, la especie marro. A ver, Claudio, si nos puedes contar lo que estaba ahí. Mira, allá en el octavo. ¿De qué estamos viendo? ¿De qué estamos hablando? Son copiapoas, cinerea y cinerea, bueno, columna alba también. Ahí, perdón, ahí se ve que son blancas, efectivamente, diferencia de este que es de tono verde, lo que no he explicado. Claro. Y ahí uno puede ver distintas características cuando están en el medio natural. Por ejemplo, que tienen el crecimiento o toda la parte de afuera, que no es continua. Fija, hay diferencias, no es homogéneo. Lo que se ve allá, venga, compañero, permiso. Como esto dices tú que son, como esta vainita. O sea, claro, pero mira, por ejemplo, acá se puede observar que tiene distinto color. Claro. Y esto en vivero no sucede, es mucho más homogéneo su color, su crecimiento. En cambio, las formas del medio natural, cómo crecen y cómo se va desarrollando, son súper distintas. Entonces, ahí uno puede un poco como identificar aquellas que son sacadas del medio natural y que no se deben comprar, pues esa es como la idea. ¿Y a qué se debe que tengan esa variedad de colores, claro? Claro. La diferencia de color, bueno, es por la exposición, que tienen el frío, de repente hay ciertos, están más enterradas, salen otras partes, están menos enterradas. Es bueno, es como, es súper heterogéneo al final. Tiene una dinámica distinta de crecimiento en el medio natural, en el desierto. ¿Qué aporta, mira, es una pregunta que puede parecer lógica, pero ¿qué aporta un cactus donde está, en el lugar natural donde se encuentra? O sea, principalmente es un sustento para polinizadores. En general, si tú vas al desierto, en ciertas épocas no hay flores. Y las cactáceas pueden florecer, porque también casi todos los cactáceas chilenas, o sea, todas florecen y son sustentos para los polinizadores. Y también algunas partes son sustentos para los guanacos, que cuando ya no encuentran nada verde, llegan a alimentarse de cactáceas también. Y los frutos se los comen, por lo tanto, es un sostén para la biodiversidad. ¿Y a pesar de las espinas? A pesar de las espinas. Sí. O sea, con los pies los rompen y se comen lo de adentro. Sí. O quizás hay otras especies, por ejemplo, como las eulignias, que tienen unos frutos, y se comen los frutos que son muy sabrosos. Y también cuando se los comen, hacen el sistema digestivo, y después, cuando lo expulsan, permiten que se reproduzcan. Ah, claro, porque van a ir a la semilla. A la semilla intacta. Algunas personas nos están preguntando a propósitos de estas que tenemos acá, las que son las habituales, que quizás uno tiene en la casa, que decíamos las suculentas. Las exóticas. ¿Cómo? Exóticas, o sea, que no son nativas, no son propias, claro. Que algunas personas decían ahí que usan poca agua, necesitan poca agua, y otros dicen que no, a diferencia porque al estar acá necesitan un poquito más de agua. ¿Cuál es el cuidado de estas plantas? En general, el cuidado de todas las especies suculentas son de poca agua. Poca agua. Poca agua. Obviamente, poca agua no es no tener agua, hay que regarla. En invierno, menor cantidad de agua, y en verano, quincenalmente, una vez a la semana. Quincenalmente una vez a la semana. Sí, pero igual necesitan agua, pero menos que, por ejemplo, una especie tradicional de los jardines. Pero, qué sé yo, con un vasito, una cosa muy mínima, ¿no? Bueno, que también depende, tienes que pensar que uno ve suculentas, pero suculentas son, en Chile solamente hay más de 130 especies. ¿130? Y por lo tanto, si nos vamos a la suculenta, la suculenta en el mundo hay mucho, por lo tanto crecen en diferentes condiciones. ¿Cuál es la más habitual, la que suele uno ver que están las casas? En Chile, de las cactáceas chilenas, es el quisco, que es el que está acá abajo. Ya, pero me refiero a esta otra, la que no tiene espinas, que es como las chiquititas. Tiene aquel San Pedro y todos estos sedum, que son las pequeñitas, la hecheverria. Hecheverria, qué bonita, qué bonita. Sí, son hermosas especies que finalmente hay que incentivar a que la gente pueda reproducirlas en vez de comprar. Y de repente hay personas que dicen, mientras más agua le echo, más crecen. No necesariamente, porque tiene un máximo en tamaño, digamos, por mucho que uno la riegue, ¿verdad? En general, el dicho de la gente que produce ractácea, es que el cactus se te va a morir porque le trate mucha agua. No porque le trate poca agua. Claro. Oye, quiero que, por favor, a ver si el director se puede regalarnos un paneo por todos estos hermosos cactus y suculentas que tenemos el día de hoy, para agradecer a quienes nos permiten mostrar esto. Estas plantas las pueden encontrar, y maceteros, en Madera, en Avenida Italia, 1292, esquina Santa Isabel, en la Comuna de Providencia. Ellos son quienes nos permiten arte cultivos, quienes nos permiten, obviamente, todo esto en vivero, hechos de semillas, esto es absolutamente legal. Ellos nos permiten tener Avenida Italia, 1292, esquina Santa Isabel. Gracias también, Álvaro Alegría, que nos trajo copia poas para poder ver en vivo estos tipos de cactus que se encuentran en peligro. Su trabajo lo pueden encontrar en el Instagram, Cactacias de Chile, todo junto, arroba Cactacias de Chile. También a María Carolina Gamuri, jefe del Departamento de Fiscalización de CONAF. Y repitamos un llamado a la gente que nos ve a tomar conciencia de lo importante que es no sacar esto de donde sea. Claro. Bueno, nada, toda la gente, por favor, que no compre estas Cactacias que se puedan ver, no en lugares establecidos. Es súper importante que si quieren tener un cacto nativo, endémico, como estos que se mostraron acá, pueden hacerlo y comprarlo en viveros, ya, que estos son reproducidos artificialmente. Y por otro lado, bueno, ayudando con la compra responsable. Y por otro lado, si ven cualquier situación en que haya una extracción ilegal o venta ilegal de Cactacias, por favor, informarla a través de la página web de la CONAF. Y así nosotros, como fiscalizadores, podemos ir y verificar y así seguir el seguimiento, los procedimientos correspondientes a estos casos. Son plantas bonitas, todos quisiéramos tener algo de esto a lo mejor en nuestras casas, cuidarlo. Pero hagámoslo bien, hagámoslo, como decías tú, desde semillas, desde un vivero, arrancándolo desde donde cumple un rol fundamental. Y esa es la pregunta que nos respondían antes, dentro de un ecosistema. Precioso. Gracias por venir acá, buenos días a todos y nuevamente el llamado de conciencia a respetar también nuestro patrimonio. Esto también es patrimonio de nuestro país, no solamente son los edificios. Una última cosita, yo creo que invitarlo, nosotros tenemos nuestro Instagram, Cactaces de Chile, que ahí también mostramos toda la variedad de especies que tiene Chile. Y para que la gente aprenda a cultivarlo, a reproducirlo, que es bastante sencillo. Y finalmente, en vez de comprar una planta que sea robada, la pueden aprender a cultivar de semillas. La gente dice que son lentas, no son tan lentas. Así que la invitación es que aprendan a conocer y a descubrir y poder reproducir estas especies que son tan escasas. Ahí estamos viendo el Instagram nuevamente para aquellos que lo quieran seguir, Cactaces de Chile. Arroba Cactaces de Chile. Ya, vamos a seguir con nuestros buenos días a todos. Ahí, la delincuencia no solamente está aquí en el tema del tráfico y robo de cactus, sino que también de los sectores urbanos. Ahí estamos viendo.